Bueno chicos, ya sabéis que se va a estrenar este año, creo ya, la película nueva de Spider-Man de animación, de Into the Spider-Verse, la 2, ¿vale? Y resulta que, bueno, ya han salido varios juguetes en donde podemos ver los diseños de los Spider-Mans, pero también resalta el de Spider-Woman, porque la de Spider-Woman hay varias, ¿vale? Pero la de Spider-Woman más llamativa es de hecho la figura más grande que vamos a poder ver, es la más importante de todas las figuras que vamos a poder ver, pues tiene una forma un tanto extraña, como que lo de Woman es así como algo orientativo, ¿vale? Ahí lo dejo, es así un poco orientativo, porque ya sabéis que a los progres el cuerpo de las mujeres, la feminidad les da un poquito de ansiedad. Ellos no manejan muy bien el tema de que las mujeres tengan curvas, el tema de que las mujeres sean más pequeñas, el tema de los pechos sobre todo, el tema de las tetas, ellos tienen un problema serio con las tetas, tienen un problema serio con los culos, tienen un problema muy serio con la forma del cuerpo femenino, y sobre todo también con las caras, ya sabéis, todos estos diseños de personajes de videojuegos que hacen normalmente, que los comparas con los que diseñan en Japón y dices, madre mía, la diferencia. Ya sabéis que diseñan básicamente hombres, son hombres, pero ellos dicen que son mujeres, pues esto mismo ha pasado con una de las figuras de Spider-Woman, Cyber Spider-Woman, para ser más exactos, que se ha presentado ya con toda la colección de figuras, ¿vale? Aquí está, y aquí la vamos a ver. Vamos primero a ver la noticia, que está por aquí. Dale, Leti. Spider-Man, Across the Spider-Verse, figuras de Marvel Legends revelan Cyborg Spider-Woman. Echa un vistazo a las nuevas y elegantes figuras que se lanzarán para la última película animada de Spida. La fecha de lanzamiento de Spider-Man, Across the Spider-Verse se está acercando, y eso significa que estamos comenzando a ver bien los muchos juguetes y coleccionables que se lanzarán junto con la película. IGN puede presentar en exclusiva las imágenes promocionales oficiales y los detalles de publicación de las figuras de Hasbro's Across the Spider-Verse Marvel Legends. Eso incluye nuestro primer buen vistazo a un personaje corpulento conocido como Cyborg Spider-Woman. Dirígete a la galería de diapositivas a continuación para ver bien la alineación completa, que incluye a Mouse Morales, Spider-Gwen, Peter B, Parker, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, Spider-Punk, Jessica Drew, The Spotty Cyborg Spider, Mujer Misma. Cyborg Spider-Woman Misma. Vamos allá, vamos a verlas. ¿Estáis preparados? Bueno, estas serían así un poco las principales, ¿vale? Están guapas. Esto es. Esta es Spider-Woman, chicos. Cyborg Spider-Woman, que os encanta, ¿verdad? Os encanta. ¿Estáis pensando en invitarla a tomar café? ¿A que sí? ¿Estáis pensando en darle like en Instagram a sus fotos? ¿A que sí? ¿Estáis pensando en invitarla al cine? ¿A una cena romántica? Por supuesto. Eso es lo que cualquier hombre pensaría cuando ve a esta pedazo de mujer. Porque esto es una mujer. Porque ya sabéis que para los progres, hacer cuerpos diversos de mujer es cuerpos que se parezcan lo más posible a un hombre, ¿vale? Es que ni tetas tiene. Es que ni tetas, tío. Es la más guapa. Spider-Warhammer. Exactamente, es Spider-Warhammer. Aquí está, chicos. Y no es broma lo de Spider-Woman. Esto no es una errata. Os lo he enseñado ya varias veces. Esto no es una errata. Esto es real, ¿vale? Vais a seguir viendo por aquí. Aquí tenéis otra pose, la verdad. Y esto lo dije ayer. La figura está brutal. La figura es preciosa. Eso es así. Un poco una mezcla entre Spider-Man y Nemesis. Pero está de putísima madre. Yo dije, a ver, si yo la veo me la pillo. Está que te cagas de guapa. Pero lo de Woman... Lo de Woman pues es un poco discutible, ¿vale? Bueno, aquí habría un anuncio. Esta es otra pose, ¿vale? Para que la veáis. Un poco más de cerca. Aquí la veis con sus detalles de mujer, ¿vale? Tiene unos detalles de mujer bastante impactantes, la verdad. Está guapa la figura, eso sí. Y aquí es donde... Aquí no lo veis porque está muy pequeño, ¿vale? Pero aquí pone Woman, ¿vale? No sé si lo puedo hacer mayor esto. Sí, creo que sí. A ver, espérate un momento. Pero no lo podemos ver. Pero aquí... No sé si lo veis aquí. Aquí pone Woman. Espérate que lo pongo un poquitín más grande. No, no puedo. Espera. Aquí. Ahí lo veis. Woman. Ahí lo veis. Ahí está. Aquí. Lo estáis viendo aquí. Woman. ¿Lo veis aquí escrito? Cyborg Spider Woman. Eso está en la caja. Está guay, ¿no? ¿Os gusta? ¿Os gusta esa Spider Woman? Maravilloso. Es que es una mujer. Es una mujer. Claramente. Claramente se ve que es una mujer, chicos. ¿Nos podéis quejar? O sea, vamos a ver. Es que es obvio que es una mujer. Cyborg Spider Warhammer. ¿Ves, waifu? Yo lo sabía que os iba a encantar. Yo sabía que os iba a encantar. Que lo primero, cuando tú lo ves, dices una mujer. Cuando esto lo ve a un niño, dices una mujer. Obviamente. Spider Iranchu. Correcto. Spider Muerte por Kiki. Bueno, estos son otros personajes, ¿vale? Por supuesto, todo muy diverso, obviamente. Vamos a seguir escuchando de la noticia. Al igual que con la mayoría de los lanzamientos de Marvel Legends, estas figuras están diseñadas en una escala de 6 pulgadas. La figura de Cyborg Spider Woman, sin embargo, es una figura de mega lujo que mide casi 9 pulgadas de altura. ¡Ojo! Pero mientras que las figuras tienen la misma escala que el resto de la línea Marvel Legends, las esculturas y las proporciones son mucho más estilizadas. De acuerdo con el estilo de animación único de la película. Claro. Este nuevo personaje, Cyborg Spider Woman, parece estar inspirado en la efímera fase Cyborg Spider Man de Peter Parker de los años 90. Yo cuando vi esto dije, espérate, que a lo mejor es que había una Spider Woman en los 90 que era así, rollo que fuera culturista, porque también hay que decir que las mujeres tienen cuerpos muy diversos, obviamente, que hay mujeres muy musculosas y muy grandes y que se dedican al físico-culturismo y todas estas cosas. Y eso, obviamente, claramente que yo no niego que esos cuerpos son de mujer también, porque son mujeres. Obviamente eso no... Pero es que vamos, también hay un poco una diferencia entre los cuerpos fitness que se hacían en los 90 de mujeres musculosas, que habían a patadas, habían así, yo qué sé, Seahull, que era una de ellas, que tenían ese típico cuerpo, pero que también tenían sus cosas femeninas, que se notaban que eran mujeres. Claro, una cosa es estar fitness, estar fuerte, ser grande y ser una mujer musculosa grande y otra cosa es eso que hemos visto. O sea, es que esto que hemos visto realmente... A ver, es que tiene forma de cuerpo de hombres, que ni tetas tiene, ni tetas, ni la cintura estrecha, ni caderas, no tiene absolutamente nada. Se podía haber hecho este concepto remarcando que era una mujer, se podía haber hecho perfectamente y hubiera quedado fenomenal. Pero bueno, vamos a seguir con esto, pero que sepáis que esta es la figura deluxe. O sea, dentro de esta colección de figuras de Spider-Man, esta es la figura deluxe. Claro, lo que estaba diciendo, que era por aquí, a ver, aquí, vale, el tema este, ¿vale? Dije yo, claro, lo leí muy rápido y dije, a ver si es que Spider-Woman en los 90 era así y estoy aquí metiendo la pata. Claro, no, era Spider-Man Cyborg, ¿vale? Que eso lo tengo por aquí, ¿vale? Que es este de aquí, que es... que lo encontré en la Spider-Wiki, ¿vale? Que es este Spider-Man de aquí. No sé si lo estáis viendo bien. Aquí. Esta sería la portada, ¿vale? Esta sería la portada de el Cyborg Spider-Man, porque es Peter Parker, ¿vale? Peter Parker, esta colección no duró mucho, no hizo mucha gracia en el público por lo que he podido leer ahí. No hubo muchos números de este Spider-Man concretamente, ¿vale? Pero no es una mujer. Es Peter Parker, ¿vale? O sea, es un hombre. Es Spider-Man. Y aparte que, fijaos que la Spider-Woman es más grande que él. Es más grande que este Spider-Man Cyborg, ¿vale? O sea, puede estar inspirada relativamente, ¿vale? Porque el otro, que está ahí, que no me acuerdo quién es, lo decía por aquí, Solo. Creo que se llama este personaje... Creo que se llama Solo, por lo que leí, ¿vale? Este personaje es más grande que Spider-Man y es que la tía esta que hemos visto, la Spider-Woman, Cyborg, es más grande que ese personaje de ahí. O sea, puede estar inspirada, sí, pero más grande que los dos juntos, ¿vale? O sea, ojo. Dice, ese cómic lo tengo yo. Es de Eric Larson, ¿correcto? Este es de Eric Larson. Y Cyber-Spider-Man es un hombre y además modificado, exactamente. Es Deathlock, no es Solo. Aquí es que hablaban de un personaje que se llamaba Solo. ¿Ves? Dice, gracias a las ilusiones de misterio, Solo es... Espérate que lo traduzco al español. Solo está a punto de disparar fatalmente a Spider-Man ya que lo engañaron para que pensara que es al Doctor Octopus a quien está matando. Sin embargo, antes de que pueda apretar el gatillo, Solo recibe múltiples disparos. ¿Vale? No sé qué personaje es, pero bueno, aquí sale Mary Jane, en este cómic sale Mary Jane. Cyborg X. Es este. Este es Cyborg X, el que sale aquí en la portada. Que estuve intentando buscar imágenes del interior del cómic para verlo en otras... Pero no hay. Ya aquí ya las que salen, las otras imágenes que salen son de otras cosas. Parece Deathlock. Es Deathlock. Vale, me están diciendo que es Deathlock. Vale, pues es Deathlock. ¿Vale? Pues ese sí, porque lo pone aquí, mirad. Mirad, lo pone aquí arriba. This issue Deathlock and Solo. Strange change in Spider-Man. Bueno, pues está inspirado en esto, pero Spider-Woman es más grande que los dos, que Deathlock y que Spider-Man juntos. ¿Vale? Espero que os guste mucho. Estas son las nuevas mujeres que nos presentará el cine. Mujeres que son como Mr. Bison, de grandes, incluso más grandes que Mr. Bison, o como Hulk. No como sí Hulk, sino como Hulk. Esas son las nuevas mujeres que nos esperan en las películas. Que, ojo, seguramente esta película Cross the Spider-Verse esté guapísima y yo la vaya a ver al cine. Se lo pegas. Y el muñeco es maravilloso. El muñeco de Spider-Woman es una fantasía de bonito. Es increíble. Pero, bueno, pues es una mujer. Es una mujer. Y a que no, no hay ningún, no tenemos ningún problema con que sea una mujer. No, porque como digas algo, ya sabes lo que te llaman. Así que, a callar todo el mundo. A callar todo el mundo y disfrutar de vuestra nueva mujer. ¿Vale? A la que, obviamente, cuando tú la ves, dices la quiero invitar a comer. Claro que sí. Spider-Hammer 40.000. Bueno, chicos, le damos a la out.